Las autoridades federales dieron a conocer el día de hoy la captura de uno de los importantes capos, uno de los siete que exigen las autodefensas sean detenidos para entonces ellos dejar las armas. Esta tarde el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, informó que mediante tareas de inteligencia y sin realizar un solo disparo, fue capturado en Morelia, Michoacán, Dionisio Loya Plancarte, alias El Tío, y por quien se ofrecían 30 millones de pesos. Al momento de su captura, El Tío se encontraba en posesión de armamento de uso exclusivo del ejército. Este detenido fue trasladado a las instalaciones de la PGR, donde ya rinde su declaración. Al arribo de las fuerzas federales, Loya Plancarte se escondía en un clóset. Esta persona, originaria de Apatzingán, presuntamente era quien controlaba el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Morelia, manteniendo un vínculo directo y estrecho con los dirigentes del grupo delictivo que tiene presencia en la entidad. El detenido cuenta con una averiguación previa por delincuencia organizada y contra la salud. Se le vincula, además, con 14 expedientes por su probable participación en hechos delictivos. Pero conozcamos el lugar exacto de la detención de Dionisio Loya Plancarte, conocido como El Tío, uno de los líderes templarios en Michoacán. Como vemos, se trata de una modesta vivienda ubicada sobre la calle Margarita Maza de Juárez, en el número 125 de la colonia Félix Ireta, la cual fue cateada por militares la madrugada de este lunes en Morelia. Ahí la tiene usted en sus pantallas. Esa es la casa en donde en uno de sus clósetes se escondía El Tío. Y mire, la semana pasada le dimos a conocer los siete principales líderes de los caballeros templarios, estos por quienes las autoridades federales ofrecen millonarias recompensas. Hasta el momento hay dos detenidos y un abatido. De acuerdo con las autoridades federales, se trata de Servando Gómez Martínez, La Tuta, Dionisio Loya Plancarte, El Tío, que está detenido, Ignacio Rentería Andrade, El Nacho, Enrique Plancarte Solís, La Chiva, o Quique, Plancarte, Samer José Servín Juárez, Jesús Vázquez Macías, El Toro, que ya fue detenido. Ahí tiene en pantalla. Y Nazario Moreno González, El Chayo, o El Más Loco, que también ya fue abatido.